¿Cuál es el campeonato del campeonato? Es cierto, y además la última vez que estuve aquí ya os lo dije, que lo más difícil era permanecer arriba y es lo que vamos a intentar hacer, estar arriba cuanto podamos y afrontar los partidos a medida que van llegando uno detrás del otro. El objetivo es afrontar los partidos a medida que van llegando uno detrás del otro y marcar el máximo de puntos y cada semana trabajar intensivamente para afrontar el partido del domingo y una vez que pase el partido del domingo ya ir pensando en el de la semana siguiente. Gracias. 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 Gracias.